Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se sientan súper bien. Aquí les traigo otra ROM basada en Mule 14, Android 13. Esta ROM se llama Mule SR Winston. Esta ROM viene modificada para no traer tantas aplicaciones preinstaladas. Viene también con almacenamiento limitado en foto. También viene certificada en Google para que usted pueda descargar Netflix, y pueda usar aplicaciones de banco. También viene desde el sistema con los FPS bloqueados para la mayoría de juegos, para que usted juegue de una manera fluida y en los máximos FPS. También en la cámara trae más resolución en la opción del video. Ustedes van a ver. También se la recomiendo para los juegos, viene muy fluida. Más adelante, en otro video, les voy a mostrar un kernel que es compatible con esta ROM para que le vaya súper mejor en los juegos. Pero con el kernel original que trae también la pueden utilizar, es muy buena. Vemos aquí la resolución que trae la cámara. Les voy a mostrar algunas configuraciones básicas que nos permite esta ROM. Aquí esta opción es para nosotros personalizada a nuestro gusto, tanto las animaciones, los iconos, los colores del sistema, entre otras cosas, que no voy a abundar mucho más del tema porque se haría a largo del video. Aquí vemos la opción de Wi-Fi, de TR, funcionando al 100%. En el fondo trae mucho fondo de pantalla. En pantalla nos permite también bajar 90 Hz, 120, 90 Hz, que más adelante les voy a enseñar cómo podemos activar esa opción. Ahora me voy a los adicionales para activar los frame que está tirando, para que usted vea cómo se activa esta opción. Mira, aquí está tirando 120 y bajó a 90. Yo lo voy a enseñar cómo activar los 90 Hz, porque yo sé que muchos quizá no van a saber. Esta ROM aquí tiene una confusión que a veces nos muestra los Hz que está tirando, configuración, miren aquí nos muestra que son 120, pero en realidad son 90. ¿Cómo podemos activar esta opción? Aquí también podemos forzar esta opción para forzar en los juegos, que nos tire 90 Hz y 120. Aquí esa opción se activa, usted tiene que estar en 120 Hz y baja a 90. Si usted es 60 y sube a 90, no va a funcionar. Tiene que estar en 120 y bajar a 90 para que funcione el 100%. Aquí vemos otras configuraciones. Aquí en pantalla de inicio trae más configuraciones que la ROM stop. Notificaciones, huella, todo funcionando 100%. Seguridad también muy buena. Hablando de la batería, la batería funciona al 100%. Carga rápida y la economía muy buena. Se la recomiendo este ROM tanto para el día a día como los juegos para que usted juegue de una forma no fluida. Aquí en Antutu ustedes van a ver la puntuación que me dio. Una puntuación muy buena que como les digo les recomiendo este ROM para el día a día. Ahora vamos a pasar a un juego para que ustedes vean la fluidez que tiene este ROM para jugar también. Aquí en los juegos se comporta muy bien, tanto como el fluidez, tanto el sensibilidad y el movimiento. Y así mismo con la temperatura. En los juegos se mantiene una temperatura muy excelente, muy adecuada. Que yo sé que mucho busca el ROM también para jugar. Tanto como para el día a día, el uso del día a día. Esta, esta ROM viene super completa para el juego, para el día a día, fotos. También se puede personalizar. Ustedes ven la fluidez de este juego. En este juego casi no se traba. Ustedes saben que a veces si se traba no es tanto por el error, sino es por errores también del juego. Los animales más potentes también le pasa a eso. Ustedes ven que se comporta de una forma muy buena. Y se las recomiendo para que usted pueda jugar de una manera fluida. También pueda tener una ROM muy bonita, una ROM muy fluida, una ROM que no tenga tantas aplicaciones que quizás no utilizamos en el día a día. Con una buena batería. Aquí también les voy a mostrar la instalación de esta ROM. Aquí pasamos a la instalación de esta ROM. Conecté la memoria OTG, ya que la microSD, no tengo microSD ahora. Y vamos a reiniciar el teléfono y presionar el volumen arriba. Y esto nos va a entrar a el recovery que tengamos, tanto GRANFOS como el TWRP. Vamos a esperar que caiga. Aquí nos vamos a dirigir al icono de borrar. Escribimos yes. Aquí en forma data. Y le damos a borrar. Esperamos que se borre. Entonces ahora le damos para atrás y vamos a seleccionar esta opción en la que seleccione. Nunca seleccione donde tenga el almacenamiento de su ROM. Aquí entonces le damos para atrás y buscamos donde se guarda la ROM. Yo por mi caso la tengo en la OTG. Y la voy a seleccionar. La selecciono. Y giro para la derecha ese hijo. Y comenzará a instalarse. Eso lo voy a poner en cámara rápida para que no salga largo el video. Aquí ya terminamos de instalar la ROM. Ahora me gusta siempre conectarlo al computador o al cargador para que le suministre energía al teléfono a la hora de reiniciar el ROM. Aquí la reinicio. Todo esto como le digo va a estar en cámara rápida. Puede que a usted le dure un poquito para subir la ROM ya que es una necesidad de su tiempo. Así que no se desesperen y tomense su tiempo porque le va a subir la ROM. Ya ustedes saben si este video fue de su agrado pues déjame saber en los comentarios. Y suscribirse a mi canal para seguir viéndolo como esta. Ya ustedes saben muchas gracias y hasta el próximo video. Vamos a esperar que suba la ROM.